Bueno, a mí me llamaron esta mañana para que la primera vez voy por dentro conmigo, nos encontraron ahí en la galería y llamamos al 911, el 911 nos hizo énfasis de que esperábamos ahí nací, que iban a hacer el levantamiento del cuerpo y así estamos esperando, para luego hacer la cosa correspondiente. ¿Cómo se llamaba el señor? José Manuel Mena. ¿A qué se dedicaba? Coyero. Coyero. Un conocido como Chiquito Mena. ¿Eso sufría de algo? ¿Eso sufría de algo? No, 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 no sufría de nada. Yo creo que la única enfermedad de ahí tenía era de Roma. ¿Cuál nombre suyo? Claudio Cruz. ¿Cómo se llama el sector? El centro de la ciudad, Sánchez. Sánchez, Sánchez.